chavos venganse todos los del 59 59 aquí en el sitio 59 que pasa 59 chavos aquí en el sitio hoy por favor están golpeándonos nada más por un segundo de tiempo retírate y les encargo de cómo está el agresivo ahí está cómo está el agresivo viene viendo acá les pasa el dato y ve cómo lo tienen allá retírate y ve cómo lo tienen allá retírate si ven aguanta aguanta ahí está ahí cómo lo tienen ahí está toda la información todos los del 59 para acá en el lobos venganse para acá para el sitio en seis